Todavía sin planes, pues tome nota porque estamos en plena Semana Santa. Esta noche en Alcañiz se realizará la procesión del silencio y después, en multitud de pueblos del Bajo Araújo Histórico, se romperá la hora. Mañana será el turno de Calanda. Durante estos días nos esperan muchas procesiones y actos relacionados con el tambor y el bombo. Pero además, otros actos culturales como la Feria de Antigüedades, Artes y Oficios de la Fresneda o en Belmonte de San José, los secretos de la Carta Puebla, con exhibiciones, música, recreaciones y mucho más. En Valderrobre se presentará un libro en la librería Serret y en Alcañiz, concierto de Semana Santa a cargo de la lira alcañizana. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues salgan a la calle, disfrútenlos y sobre todo, feliz Semana Santa. ¡Gracias!